Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengan dicha toda la vida Hoy en este día queremos felicitar Aquel que sus años no esperaba celebrar Felicidades, felicidades, que tengan dicha toda la vida Hoy en este día vamos a brindar Mientras que yo te digo, me equivocaba tu estar Casadito y bien portado, mi marido al oficial ¡Cantamos! 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 No vas a recordar los donteros y que sí, no vas a recordar los donteros y que sí, nada sin sueño me lo dejé vivir, nada sin sueño me lo dejé vivir. Quiero olvidarme poquito a poquito, porque he conseguido un amor de unido, no puedo creer lo que andas diciendo, que ella es más hermosa, eres una graciosa, lo que andas diciendo a mí me da pena, tal vez que no sabes que de cosa muera, ella no va a llegar hacia el agua y a mi mar. ¡Ya vamos! Tengo una pena, aquí y anda, tengo una pena, aquí y anda. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y qué alejas de mí? ¡Me cansas con amor! No llores, cuando me mueras, no llores, cuando me mueras. No llores, cuando me mueras, no me quisieron, sin vida, no me quisieron. No llores, cuando me mueras, no me quisieron. Ay, 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 qué dolor, ay, 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 qué dolor. Me duele chupito, por favor, me duele chupito, por favor. ¡Yo te quiero más! Muchi, muchi, muchi yo te quiero dar Muchi, muchi, muchi solo para ti Muchi, muchi, muchi solo para ti Lola no se loja no pita para ti Lola no se loja no pita para ti Que soy media loca solo por favor Que soy media loca solo por favor se ha apretado el vagón. Cuidado los bolsillos, ¡cuidado los bolsillos! ¡Viva! ¡Eso! Y estamos hoy en la portada. ¡Háganme cansar! ¡Parece de 13 años! ¡Parece de 13 años! ¡Parece de 13 años! ¡Parece de 13 años! ¡Señora, el tren está muy lento! ¡El tren está muy lento! ¡Déjame la vuelta! ¡Los vagones se oyen desuniendo! ¡Déjame la vuelta! ¡Parece de 13 años! Tantas vayas. ¡Los vagones se llamarentan, los vagones. Tantas vayas. ¡No! Estamos en el año tres, treinta.